La música es importante, hay que ponerle la palabra de Dios, que es lo principal en la vida del ser humano. Así que yo quisiera que nos tomaran así de las manos, cada uno, de mis manitos, vamos a orar así. Vamos a orar, esta manera. A ver, así que vamos a orar y enseñarles un lugar, estar tomando las manos de ese lugar y de un lugar. A ver, así que vamos a orar, que es lo principal, que es lo principal para ustedes y que podamos aprender de las palabras del ser humano. Si es lo que usó, no se distraigan, se ven muy allá afuera y déjenlos carlos. Señor Jesús, le damos gracias, Padre Celestial, por esta gran bendición que nos ha dado en la vida del ser humano. Gracias por la vida de cada uno de estos jóvenes, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tú los has escogido para la alabanza de tu gloria. Gracias, Padre Celestial, porque tú los has escogido para servirte a ti, Señor. Bendigo la vida de cada uno de estos jóvenes, Señor, y niños, Padre Celestial. Te pido, Padre Santo, que esta generación pueda ser una generación que demuestre tu reino aquí en la tierra, Señor, a través de su vida. Que sus vidas puedan ser una vida ejemplo para los demás en esta sociedad. Que cada uno de estos jóvenes pueda ser ejemplo en sus centros educativos, donde van, Señor, cada día a aprender en la escuela, Señor. Que ellos puedan ser diferentes a sus compañeros en palabras, en acciones, Señor Jesucristo. Que puedan respetar a sus maestros, que puedan respetar a sus padres. Que en la iglesia puedan ser un ejemplo de creyentes, Padre Santo. Declaramos una generación poderosa, una generación que se levanta para servirte a ti en este siglo, Señor. Y en el siglo bendinero. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.